Desde la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid os informamos de un nuevo proyecto que va a echar a andar el próximo jueves día 9 de diciembre en la Real Sociedad Hípica de Valladolid. Se trata de los desayunos de la PDV, una iniciativa en la que vamos a invitar a un personaje relevante del mundo del deporte, un personaje que no va a dejar indiferente ni a periodistas ni a los invitados que vamos a tener aquí con nosotros. Este primer desayuno vamos a contar con la presencia de Alejandro Blanco, un personaje muy ligado a Valladolid en el pasado y que es el actual presidente del Comité Olímpico Español y que, como todos sabéis, acaba de renovar su cargo por cuatro años más, hasta los próximos Juegos Olímpicos. Estos desayunos, en tono distendido, los queremos hacer una vez al mes. Ya ha confirmado a Javier Tebas, que va a ser uno de los próximos desayunos, en el que será el protagonista. Estos desayunos no podrían salir adelante sin la ayuda de unos patrocinadores, en este caso las tres instituciones que se han volcado con nosotros, Junta de Castilla y León, a través de Impulsa, Ayuntamiento de Valladolid y Diputación de Valladolid, junto con la marca Alimentos de Valladolid, Coca-Cola y Caja Rural de Zamora. Os esperamos, vais a disfrutar, estoy seguro que vais a disfrutar con ello y también queremos anunciaros que estos desayunos serán ofrecidos en directo por el canal de YouTube y Twitch, que son uno de los proyectos que hemos puesto en marcha en recientes fechas. Muchas gracias. Gracias.